Gran cantidad de droga fue incautada durante allanamientos a varios inmuebles realizados por agentes policiales y de la fiscalía en varias provincias del país. 17 personas fueron detenidas durante los operativos. Fue un duro golpe al tráfico de estupefacientes realizado en horas de la madrugada por varios agentes antinarcóticos. De este suceso, 25 inmuebles allanados y el resultado de lo decomisado era expuesto por las autoridades encargadas de la acción. Registrados en varios distritos de esta jurisdicción, como son Durán, Portete, Modelo, Estero, Sur, Daule, Yahuachi, Milagro e inclusive uno de Santa Elena, en donde logramos la aprehensión de 16 personas. Según la policía, el alcaloide decomisado era enviado desde Colombia y ya se tenía identificado los puntos de distribución. Que estaban componiendo una gran red de narcotráfico que consistía en traer droga desde Colombia para tenerla... Además de que este operativo fue simultáneo. Que tenían la intención de almacenarla en Durán y posterior distribuir a todas estas jurisdicciones que he mencionado. Tenía un enfoque con respecto de la prevención de droga en los distintos centros de establecimientos educativos. Lo decomisado quedó en manos de las autoridades respectivas. 5.660 gramos de heroína, 28.186 gramos de cocaína, que entre las dos nos dan una cantidad aproximada de 470.500 dosis de droga. Y desde este punto se analizan repetidas acciones para neutralizar actos vinculados con este delito. De personas bien organizadas que se dedican al expendio de sustancias catalogadas o vegetales de fiscalización. Es una investigación que viene desde el año pasado que cuenta con seguimiento de vigilancia. Informo Julio César Sao.